La aventura de amar con Jesús, somos llamados a amar con Jesús en todos los lugares, en todos los momentos y con toda la gente. Hoy tengo el gozo de compartir nuestro programa, nuestra aventura, este vez en nuestra iglesia, nuestra capilla de Nuestra Señora de Piedad aquí en el equipo, casi en la línea entre Sonora y Chihuahua. Agradezco de todo corazón el gozo de compartir nuestra capilla con ustedes. Pues ahorita estamos preparando por la Santa Misa y ya están comenzando a llegar miembros de nuestro pueblo prima. Me da mucho gusto poder compartir este capilla con ustedes, que es un verdadero refugio de oración para todos nosotros. Pues en esos sentimientos de fe y esperanza les invito a nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gran Espíritu, cuyo voz escucho en los vientos, cuyo aliento da vida a todo el mundo, escúchame. Vengo a ti, uno de tus muchos hijos. Soy pequeño y débil. Necesito tu fuerza y tu sabiduría. Déjame caminar entre la belleza de la vida y haz que mis ojos admiran siempre el rojo y purpurio amanecer. Haz que mis manos respetan lo que tú has creado y que mis oídos se afinan para escuchar tu voz. Hazme sabio para que pueda entender lo que enseñaste a tu pueblo. Déjame aprender las enseñanzas que escondiste en cada hoja y en cada roca. Busca tu fuerza, no para ser superior a mis hermanos, sino para ser diestro en combatir a mi mayor enemigo, yo mismo. Haz que siempre esté listo para ir hacia ti con las manos limpias y los ojos puros. Así, cuando mi vida se apague como la luz del atardecer, mi espíritu podrá ir a ti sin temor a conmigo. Gracias te damos Dios Padre por el don de la vida, por el gozo de la lluvia y por todas las fuentes de tu amor. Ayúdanos también a abrir nuestra mente y alma y corazón a ti para descubrir las nuevas sendas de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues continuando con nuestro estudio, desde el libro del Catecismo de nuestra Iglesia Católica, seguimos en el número 2612. Y aquí pues enseñando sobre la revelación de la oración, se dice, En Jesús, el reino de Dios está próximo. Llama a la conversión y la fe, pero también a la vigilancia. ¿Qué tan importante es eso en nuestras vidas? Estar vigilando, estar siempre pensando, estar siempre planeando para realmente cómo podemos crecer en este amor por Dios y por los demás. En la oración, el discípulo espera atento a aquel que es y que viene. Y eso a mí sí más y tan importante en nuestra vida espiritual, lo que es la espera. Pero no es como una espera, no sabiendo si va a llegar o no, porque Dios ya está. Es nomás que Él se quiere manifestar en formas distintas y renovadoras para nuestras vidas. En el recuerdo de su primera venida en la humildad de la carne, y en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria. En comunión con su maestro, la oración de los discípulos es un combate, y bailando la oración es como no se cae en la tentación. Y pidámosle esta gracia al Señor de la vida, que nos hace fuertes para el combate y seguros en este camino de esperanza. San Lucas nos ha transmitido tres parábolas principales sobre la oración. Estas son enseñanzas de nuestro Maestro Cristo de cómo deben ser los elementos de nuestra vida de oración. La primera, el amigo infortuno. Él se invita a una oración insistente. Llamar y se os abrirá. El que ora así, el Padre del Cielo, le dará todo lo que necesita, y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones. A eso habla sobre la importancia de la perseverancia en la oración. Día tras día levanta nuestra alma, nuestro corazón, nuestra voz a Dios. Pero como digo, no como personas inseguras o no tan confiadas. Pero todo lo contrario, personas que saben que Dios nos ama y todos los días quiere lo mejor para nosotros. La segunda, la vida, la viuda, perdón, la viuda, viuda infortuna. Está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre, sin cansarse, con la paciencia de la fe. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontre la fe sobre la tierra. Hace algunos años, aquí mismo, en aquí por donde estamos compartiendo esta entrega, una niña de nuestro pueblo prima me había acompañado en rancho, en rancho, en rancho. Y ya que estábamos por entrar en la tercera misa, en ese día, y pues sin haber comido en ese día, la niña, una niña de 10 años, se llama Amalia, me dice con toda inocencia, dice, padre, nunca te cansas de la misa. Le digo, mija, de la misa no me canso. Bueno, sí, me canso. Y pues tuvimos la tercera misa, después de la misa, los dos fuimos. Una familia nos invitaron a comer los frijoles y tortillas. Cansados sí podemos estar, pero eso no quiere decir que cansamos de amar, o de escuchar, o de buscar a Dios. Lo queremos seguir buscando en todas las circunstancias. La tercera parábola, el fariseo y el publicano, se refiere a la humildad del corazón que ora. Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. La iglesia no cesa de hacer suya esta oración, Kyrie eleison. Kyrie eleison es la palabra en griego que dice, Señor, ten piedad. Y si se acuerdan, los evangelios fueron escritos en griego. Entonces, esta oración, Señor, ten piedad en griego, yo se la recomiendo mucho. En la santa misa siempre la contamos, Kyrie eleison. Es algo que podemos ir rezando, manejando la camioneta, o los que andamos en el campo, pues preparando el burro para la panada, listando la leña, o cuando bajamos al río, pues buscando para regar nuestras plantas o matas, o cuando un señor está lavando los trastos. O también en los momentos, cuando parece que vamos a perder la paciencia, a lo mejor la gente nos pide tantas cosas, o los niños nos piden tanto, y ahorita estoy escuchando a las mamás, que los niños están pidiendo los útiles escolares. Y muchas mamás, pues no saben cómo lo vamos a hacer. Es muy buena oración, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Pues ahora continuamos con nuestra reflexión de la presencia de Santa María de Guadalupe entre nuestros pueblos originarios desde el Nicamapoa. Y en ese momento, estamos reflexionando sobre la presencia de María entre nuestra tribu, Yoremi Yaqui. En nuestra tribu, Yoremi Yaqui, se celebra la fiesta de Santa María de Guadalupe con una gran preparación en todas sus comunidades. Recuerdo, una vez que estaba apenas conociendo las costumbres de la tribu en Loma de Guadalupe, fue una sorpresa muy grande para mí descubrir su concepto de novenario de Guadalupe. Yo entiendo un novenario como nueve días de oración, devoción que en algunos casos se extiende a los doce días de un docenario. No obstante, estando personalmente en Loma de Guadalupe en el mes de octubre, ya viene iniciado el novenario, o sea, en octubre, que dura unos tres meses antes del doce de diciembre. Eso lo realizan los maestros y cantores. Llevando una imagen de Santa María de Guadalupe, es una imagen grande y muy llamativa, de casa en casa, asegurando que toda la gente del pueblo puede participar antes de la fiesta. Se resta el rosario con suma devoción delante de un altar grande y elaborado para recibir la imagen de María, con flores, velas, cantos y una cena ofrecida por la familia de la casa. Pues qué hermoso se me hace, en primer lugar, que se realiza la oración y el rosario de esta forma, pero también la preocupación que la Virgen de Guadalupe puede llegar a cada casa antes de la fiesta. En todas las iglesias, y en muchas casas de los yacos, cuentan con una imagen de Santa María de Guadalupe. Además, en la iglesia de Vican Pueblo, existe una imagen grande y debuta de San Juan Diego Patloxin, cuya fiesta realizan los maestros y cantores el 9 de diciembre. Los versos y cantos son ofrecidos en lenguas distintas, latín, yoemi y español. En Vican, Santa María de Guadalupe es venerada como patrona de la parroquia y se quema un castillo en su honor en frente de la iglesia. Los padres y diáconos se dedican durante todo el novenario y más al día de la fiesta a las celebraciones litúrgicas en todas las comunidades posibles. Nuestros maestros y cantoras rezan de forma solemne las vísperas en latín, acompañado por el matuchín del pueblo. Es una gran experiencia vivir la fiesta de Guadalupe con tanta fe y devoción, ya parte integral de la cultura de nuestra tribu yuena. Ahí se le recomiendo en todo corazón, especialmente como tribu yuentes, seguir plenamente transmitiendo esa tradición sagrada a los niños, a los jóvenes. Y los que no somos yaquis de nacimiento, si tengamos la oportunidad, si tuviéramos este gran privilegio de acompañar a los yaquis en la fiesta de Guadalupe, que cruza tan grande, donde brota, donde se vive, en el amor de Dios. En el caso de nuestras amadas amigas y amigas con CAC, la historia es muy diferente. Pienso que la última vez que un sacerdote vivió con ellos fue el padre Juan Piseos de Mojío, quien pilló muerte en manos de cuatro miembros de la tribu, eso es un recuerdo, pero que fue el año 1730. Espero poder realizar un día un estudio profundo de la historia y de evangelización de los jesuitos y franciscanos que estuvieron antiguamente con los compás. Actualmente tengo casi tres años estudiando esta historia. Es algo muy grande, pero a la vez tiene aspectos muy tristes, especialmente como nos siguió la presencia misionera. La verdad es que en este pueblo, la evangelización no fue asimilada como en otras comunidades originarias de Sonora. Hoy en día, pocos compás se identifican como católicos. Nuestra fe es poco conocida por el pueblo. No obstante, fue una gran sorpresa para mí descubrir la imagen de Santa María de Guadalupe pintada en un abrigo rocoso, como Corvita, por la carretera de Bahía de Quino a Xocaix, Punta Chueca. Es muy fascinante ver eso en el camino. Ya pasan, faltando pocos minutos para llegar a Punta Chueca. Ahí está la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Eso quiere decir que todos los concates de Punta Chueca tienen un mínimo conocimiento de la existencia de Santa María de Guadalupe, aún no conociendo su historia y mensaje. He descubierto con admiración que el pueblo concató una hermosa tradición espiritual manifestada en sus cantos, piezas tradicionales, pinturas faciales y elaboración artesanal, junto con sus lugares y leyendas sagradas. Ha sido un honor muy grande para mí conocerlas y participar en algunas de estas ceremonias espirituales. que nos vinculan con Dios, Padre Creador, uno con el otro y con toda la creación, especialmente el mar y sus islas. En ese contexto, pues veo que nuestro pueblo concat, pues realmente es un pueblo que posee un corazón tan noble y tan sensible al amor y también al sufrimiento de los demás. Y en ese sentido, lo que es el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe, en el contexto de la destrucción de Tenochtitlán y el gran sufrimiento del pueblo náhuatl en aquella época, pues realmente tiene un mensaje de esperanza y amor para la renovación de nuestra fe y nuestra cultura hoy. Pues ahora, finalmente, como tercera parte de nuestra entrega de ese camino tan grande de la aventura de amar con Jesús, seguimos desde el primer capítulo del Evangelio de San Juan, desde el versículo 19, realmente pensando, reflexionando sobre el anuncio de la nueva economía de salvación en el ministerio de Jesús. Se acuerda que Juan habla de él como el verbo que se hizo todo. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo él, yo soy. La voz que clama en el desierto rectificar el camino del Señor. ¿Cómo podemos nosotros contestar a esta pregunta? ¿Quién eres tú? Pues Juan tenía muy, muy clara su vocación y su identidad con esta voz clamando la presencia de Dios. Y nosotros también, como cristianos, como católicos de fe, debemos tener muy, muy clara nuestra identidad. Nuestra identidad como personas, como también nuestra identidad como miembros de nuestras tribus, como también digo yo, como miembros de nuestra patria mexicana y de nuestra iglesia, si pertenecientes a sí, al cuerpo místico de Cristo. Porque también todos somos llamados como Juan Bautista, al ser la voz que clama en el desierto, denunciando las cosas malas que pasan y también anunciando con fe y esperanza las cosas buenas. Juan, como dijo el profeta Isaías, habían sido enviados por los fariseos. Y le preguntaron, ¿por qué, pues, bautizas, si no eres tú el Cristo, ni elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conoce, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandal. Esto ocurrió en vez de salvar al otro lado del cordón, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, Hey, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es por quien yo dije detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. En todas las misas, antes de recibir la santa comunión, el sacerdote toma la santa hostia y el cáliz preciosa de la sangre de nuestro Salvador divino y proclama así con las palabras de Juan Bautista, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros respondemos con fe y esperanza, Señor, yo no soy digno de que vengas bajo mi casa, pero solamente digas una palabra y mi alma será salvada. Nosotros pidamos esta gracia del Señor de la vida y también proclamemos con nuestras vidas, nuestra alma, nuestro corazón, que Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es todo para nosotros. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga, les guarde. El Señor les muestre su rostro, sea misericordioso con ustedes. El Señor les conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creciendo sobre ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga en esta semana. Los guarde siempre en su corazón.